En esta hora, quiero darles un cordial saludo de parte del Tabernáculo Bíblico Bautista de San Juan de Pesontes. En esta hora, se me ha permitido poderme parar delante de usted y poderle traer parte de la Palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual en esta hora, Jesucristo le manda decir que Él le ama mucho, que Él entregó la vida por usted y por mí. Que en esta hora, hermanos, siéntase usted privilegiado, porque muchas veces nosotros nos levantamos, pues no nos recordamos que por la gracia y misericordia de nuestro Dios nos podemos levantar. Déjeme decirle, hermanos, que nosotros somos parte de un ministerio que se ha levantado en la iglesia para poder venir a predicarle la bendita Palabra de nuestro Señor Jesucristo, siendo un mandato que Él ha dejado en Su Palabra, que vayamos y prediquemos la Palabra a toda criatura, a toda persona, a todo ser humano, para que puedan tener ese deseo de poder estar un día delante de Él y entregar su vida, para que su vida, tu alma sea un salvo en aquel día que Él tenga en su gloria. Y si nosotros morimos antes, pues poder estar en Su presencia, cuidándole la honra y la gloria a Él. Yo sé que todos venimos cansados, venimos de trabajar, muchas veces venimos con problemas, tal vez porque el jefe nos trató mal o tuvimos algún problema con algún compañero o compañera, pero déjeme decirle que a través de esa aflicción, de eso que usted siente, Jesucristo, Él entregó su vida y Él es el único que nos puede consular en estos momentos, porque nosotros no podemos llegar a casa, sin llegar a casa con este dolor en el corazón. Y usted y yo en esta hora, sabemos que venimos cristianos de aquí, sabemos que venimos hermanos de diferentes denominaciones, de diferentes rótulos. Sabemos que aquí en estos puces nos vivimos católicos, evangélicos y de todo tipo de personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero en esta hora yo no te vengo a decir que cambie de religión o que cambie de manera de pensar. Si no te vengo a decir que Cristo tiene un propósito para cambie de religión o que nosotros solamente estamos viviendo, dándonos que un día recibimos gratis, dárselo en esta hora gratis también, porque nosotros somos testimonios de lo que Dios hace. Cuando uno anda perdido en el mundo, usted le da vergüenza a tal vez levantarse y platicar con el que lleva la par sentado, con el que va delante de usted, pero cuando Cristo viene al corazón del hombre, todo eso usted lo echa afuera, porque Jesucristo hace este nuevo nacimiento que Él vive. Así como le dijo aquel hombre a Nicodemo, le dijo que le era necesario nacer de nuevo, pues así nos dice este día de ahora, que es, tenemos que nacer nuevamente, pero nacer del Espíritu. Aquel hombre le preguntó que cómo podía ser para entrar nuevamente al vientre de su madre y poder nacer de nuevo, pero la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da, que tenemos que nacer del Espíritu y ser una nueva creación, nueva criatura, pero que en Jesucristo, cuando usted nace de nuevo, a usted se le quita el temor, se le quita el miedo, se le quita aquello que usted siente contra su vecino, se le quita aquello que siente contra sus familiares. Todos tenemos problemas. Déjeme decirle que si yo le contara mi testimonio de vida, yo aseguro que usted diría, ¿por qué está parado él delante de mí? Si es más pecador que vos, pero déjeme decirle que Cristo no se anduvo pisando en los pecados míos, ni se pide en los tuyos, sino que él ama al pecador, pero odia a él el pecado, el pecado que puede matar el alma, aquel pecado que no puede ir usted al cielo, pues ese pecado es el que él viene y ya ha venido en esta hora a dejarte eso en la mente, de que aún siendo nosotros pecadores, dice su palabra, aunque todos somos pecadores, no hay nadie justo, no hay nadie que sea correcto, pero Jesucristo dice su bendita palabra, y aunque nosotros seamos pecadores, él sin pensar nos murió en la cruz del calvario por cada uno de nosotros. Déjeme leerle una parte de la palabra, el capítulo, el libro de Romanos, capítulo 10, en el versículo 8, Este versículo, hermano, es para aquel que quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero tiene que confesarle con su boca, tiene que abrir su corazón, tiene que darle el lugar que a Dios le corresponde en su vida. Créame que todos tenemos problemas, y venimos muchas veces a Cristo, muchas veces traje el problema, una enfermedad, venimos a Cristo cuando estamos detrás de una prisión, venimos a Cristo cuando estamos en un hospital, venimos a Cristo cuando perdemos nuestra familia, venimos a Cristo cuando perdemos nuestros hijos, cuando perdemos todo, tal vez en un vicio, cuando perdemos nuestra vida, nuestro quehacer, lo perdemos haciendo cosas en el mundo, que a Dios no le agrada, pero Jesucristo, dice en su bendita palabra, más que dice, cerca de ti, esta palabra, en tu boca, y en tu corazón, esta es la palabra de fe, que predicamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él prefiere, no será desgostado, porque ya hay diferencia, entre frío, riego, pues es el mismo que es, es el mismo que es el Señor, que todo, que es rico para con todos, que le, todos los que le invocan, le invocan, porque todo aquel que le invocare, el nombre del Señor será salvo, esto dice el romano, capítulo 10, desde el versículo 8, al versículo 13, si usted gusta leerlo, búsquelo, en la bendita palabra, si usted tiene Biblia, yo le animo, a que pueda leerla, si usted asiste a una congregación, si asiste a una iglesia, pues déjeme decirle que le animo, a que siga viviendo, cuando yo, en un momento, perdí mi Biblia, solamente era un niño de 7 años, la cual, mucha misma nivel, que me iba a guardar, en todos momentos, hemos pasado una fe, cuando usted salía, y no sabía que iba a regresar, cinco a la calle, porque estaba ese fenómeno, de las pandillas, usted sabe, usted sabe, que eso nos ha limitado, a todos, y muchas veces, con mucho temor, pero Jesucristo, nos ha guardado de eso, nos guardó de esa pandemia, la cual, no podíamos acercarnos, que a dos metros, de usted y yo, déjeme decirle, que todo esto, que ha pasado, Jesucristo lo ha permitido, para que usted y yo, podamos estar, en esta hora, hablando de su misericordia, y de su amor, infinito, que él tuvo con nosotros, para que hoy, pudiéramos estar, aquí, libres, y que estemos contentos, que nosotros, no nos llegó, esa enfermedad, y si no llegó, pues estamos respirando, y esa es, lo que nosotros, queremos dar, gracias a él, que aún, aún, han pasado, las tempestades, y él nos ha protegido, hasta el día de ahora, con todo eso, es para que usted y yo, estemos protegidos, con todo eso, es para que usted y yo, estemos alegres, pero Jesucristo, no solo, viene a salvarnos, de eso, viene a salvarnos, también, del pecado, para darnos, vida eterna, en aquel día, dice su bendita palabra, que cuando usted, y yo, reconocemos, que solo él, es para que ella, nos damos paz, nos damos paz, a esa bendita palabra, y la hacemos vivas, y ese bendito libro, este es el mapa, de su vida, usted puede tener todo, puede tener, muchas posesiones, puede tener, mucho, mucho, pero créame, que si hace falta, Cristo en el corazón, le falta todo, porque siempre, va a andar vacío, en donde quiera, que usted ande, y en esta hora, yo quisiera, invitarle, que si usted, quisiera recibir, a nuestro Señor, Jesucristo, en su corazón, lo puede hacer, y esto, no lo compromete, a que usted, tiene que ir, a donde yo, me congrego, no hermano, siga yendo, porque Jesucristo, no vino, por una, por un rótulo, no vino, por una iglesia, vino, por su alma, y por la salvación, de su vida, y así hermano, con ese problema, que usted trae, con ese problema, que usted tiene, esa enfermedad, así, él, puede darle, la salvación, porque él, lo va a salvar, para estar en esta tierra, o lo va a librar, y lo va a salvar, para que pueda estar, delante de su presencia, y si usted, en esta hora, cree que, Jesucristo, es suficiente, para usted, puede invocarle, y darle su vida, déjeme decirle, que de la edad, de siete años, yo quedé, con mi abuela, solo, mi padre, agarró por un lado, mi madrecita, agarró por otro lado, yo quedé, en medio, y muchas veces, eso es lo que uno, como adulto, no se pone, a pensar en los hijos, pero cuando Cristo, tiene la misión, la visión de uno, y él ya sabe, lo que uno va a hacer, él no le, no le importa, quien lo deje, porque dice, uno de los salmos, que, si su madre, y mi madre, y mi padre, me dejaren, con todo, Jehová, me recogerá, esa es una palabra, verdadera, porque hasta el día, de ahora, él me ha guardado, me ha regalado, una familia nueva, me ha regalado, hijos, y eso es para estar, agradecido, con mi creador, y mi señor, y mi salvador, y todo esto, hermano, me ha regalado, trabajo, me ha regalado, muchas cosas, que desde el cabello, lo que uso en el cabello, hasta la punta, de los pies, todo, todo, que le debo a él, y eso, es el agradecimiento, que nosotros, debemos tener, para con nuestro creador, nuestro dios, cuando él, vino a la tierra, él, dijo, dijo, que ahí van a haber muchos milagros, dijo, que iban a salir, a evangelizar su palabra, hablar de su palabra, y eso es lo que estamos haciendo, en este momento, él vino a sanar al enfermo, así como aquellos enfermos, aquellos paralíticos, que hablan la bendita palabra, pues ellos, muchas veces, somos nosotros, habla de una mujer, aquella mujer, que estaba, en un acto sexual, dice, la bendita palabra, que la hallaron, en el mero acto, dice que el pueblo, la agarró, los hombres del pueblo, la agarraron, y la llevaron, frente a él, y le dijeron, señor, esta mujer, ha sido hallada, que vamos a hacer, o que vas a hacer tú, él no dijo nada, él se agachó, y escribió algo, en el suelo, la cual no sabemos, que escribió, pero allí nos da, una gran enseñanza, que él en tu problema, que él en tu objeción, él se pone a la par tuya, sin ver, lo que está alrededor, dice que aquella mujer, la iba a ser apedreada, porque así era la ley, en aquel tiempo, dice que aquella mujer, había cometido, ese pecado, y la ley lo condenaba, con que tenía que ser, apedreada, pero dice, que nuestro señor, Jesucristo, le dijo, que si alguien, estaba libre de pecado, que tirara la primera, piedra, cuando eso sucedió, y él se agachó, y le dijo, mujer, ¿quién es el que te acusa? Dice la palabra, que uno por uno, se fueron yendo, porque sabían, que nadie estaba perfecto, ni nadie era, libre de pecado, cuando él dice, de que, cuando ella le contestó, señor, nadie, no hay nadie, nadie me acusa, pues ni yo te acuso, levántate, le dijo, vete, y no peques más, que nos habla, que si nosotros, entregamos la vida a él, él no nos va a evitar, que nosotros, sigamos, en este mundo pecando, pero si usted, le recibe en su corazón, usted es el que tiene que obedecer, y no hacer, lo que seguía haciendo, eso es lo que nos da a entender, esta bendita palabra, déjeme decirle, que cuando usted y yo, reconocemos, el error, nos damos la oportunidad, de aprender, de ser mejores, cada día, déjeme, dígale, señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único, y suficiente salvador personal, creo que eres Dios, que morirte en la cruz, por mis pecados, y que resucitaste, cuando se servía, me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor, gracias doy al Padre, por enviar al Hijo, a morir en mi lugar, gracias Jesús, por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús, mi salvador, amén, dice también el libro, de San Juan, capítulo 1, versículo 12, para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que se dio potestad, de ser hechos hijos de Dios, aquellos que no son ingendrados, de sangre, ni de voluntad, de varón, sino de Dios, créanme hermano, si usted ha hecho, esta pequeña oración, con fe, hay fiesta en el cielo, porque dice su palabra, que cuando uno, de los tuyos, se refiere, hay fiesta en los cielos, y en esta hora, la misión de nosotros, es traerle la palabra, el crecimiento, lo dará nuestro creador, nuestro Dios, porque esta semilla, que con el corazón, Jesús, dará el crecimiento, déjeme decirle, que cuando nosotros, venimos a los pies de Cristo, nosotras, tienen problemas, tienen dificultades, tienen eternidades, como todos, pero Dios, da la fortaleza, para poder, seguir adelante, aunque estemos, con lo que estemos, podemos estar, con la pérdida, de un ser amado, de un hijo, de una madre, podemos estar, con la pérdida, de trabajo, con la pérdida, de salud, pero si tenemos, a Cristo en el corazón, créame, que Él le va a dar, la fortaleza, para que usted y yo, podamos salir adelante, y seguir adelante, fortalecidos, con Él, yo quiero orar, por usted, y por cada uno, de los que van aquí, si usted lo, quiere hacer, de la manera, que usted pueda, hágalo, y ponga en sus manos, cada cosa, que usted crea, y quiera, que Jesucristo, cambie en su ser, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, Padre, en esta hora, yo le doy gracias, porque usted, me ha permitido, poderme levantar, en este bus, y poder hablar, de su bendita palabra, le doy las gracias, y le pongo en sus manos, a cada uno, de los pasajeros, que van en esta unidad, de transporte, que los haga llegar, con bien a su casa, y que les dé, bendito Dios, esa petición, que hay en el corazón, de ellos, y esta sanidad, Señor, no se haga esperar, y sea usted, el médico, para ellos, si es de salud, si es de trabajo, bendito Dios, con la gracia, en cada uno, de ellos, para que puedan, presentarse, a este lugar, de trabajo, Señor, y que puedan hablar, con su bendita palabra, y dele fortaleza, dele esa gracia, delante, de cada uno, de esos jefes, bendito Dios, también, bendito Dios, pongo en sus manos, a aquellos estudiantes, todos los que estudian, bendito Dios, pongo en sus manos, a cada uno, de ellos, que sea usted, dándole la sabiduría, que ellos necesitan, para poder, ser personas de bien, bendito Dios, que el sacrificio, Señor, que sus padres, hacen, Señor, ellos puedan, aterrogarlos, en el corazón, en lo profundo, de su corazón, y así, también, bendito Dios, que todos, aquellos, que vienen, de trabajar, vienen rendidos, bendito Dios, que les usted, el descanso, que ellos necesitan, para el día, de mañana, poderse levantar, bendito Dios, y poder salir, Señor, a trabajar nuevamente, así, también, bendito Dios, los ruego, por los que trabajen, en los mercados, dele, señor, que sea usted, Señor, mandando a esos ángeles, que puedan vender, Señor, y comprar, Señor, lo que ellos necesitan, bendito Dios, ponganle clientes, bendito Dios, bendiga a estos jóvenes, que van en esta unidad, de transporte, a cada uno, de ellos, los que trabajan, aquellos que estudian, aquellos que son padres de familia, proveanles todo lo necesario, bendito Dios, en su hogar, bendiga a cada uno, de los que van aquí, bendito Dios, usted, usted conoce, Señor, lo que cada uno necesita, usted conoce, bendito Dios, la ablicción, que cada uno, de mis hermanos, trae, que es lo que hay, en nuestro corazón, que sea en sus manos, la finanza, de cada uno, de ellos, y que sea usted, Señor, aumentando, las asientos, por uno, dele, Señor, la sabiduría, a todos, Señor, que si alguno duda, Señor, de usted, Señor, le rogamos, en el nombre poderoso, de Jesús, Padre, que puedan, Señor, aumentar, Señor, ese crecimiento espiritual, que necesitan, así también, Señor, le ruego, Señor, por esos maestros, que están, Señor, cantando todo, para que cada uno, de estos jóvenes, puedan salir adelante, bendito Dios, pero le rogamos, bendito Dios, que la sabiduría, suya, Señor, vaya en el corazón, de ellos, para que ellos, tengan esa confianza, de poder, alcanzar esa meta, y de poder, poner en alto, el nombre, suyo, y el nombre, de su país, donde quiera, que ellos, pongan un pie, bendito Dios, sea de bendición, así también, bendito Dios, le ruego, por aquellos, Señor, que sabe, Señor, que necesitan, con ustedes, en este vacío, yo pido, Señor, que sea usted, llenándolo, Señor, en el nombre, de Jesús, Señor, yo se los pido, le ruego, bendito Dios, por el Señor, conductor, que me permitió, Señor, levantarme, y que me permitió, el permiso, de poder hablar, de su bendita palabra, le ruego, bendito Dios, que bendiga, su camino, que bendiga, Señor, su vida, que bendiga, sus hijos, que bendiga, Señor, todo lo que a él, lo rodea, bendito Dios, así también, bendito Dios, le ruego, Señor, con cada uno, que nos se van subiendo, que nos se ven bendecidos, Señor, cuando en esta unidad, de nosotros, puedan vivir, abordar, bendito Dios, guarde, guarde su pie, Señor, guarde su camino, guarde todo, bendito Dios, y que sea usted, encontrándoles, esta cosa, que ellos esperan, en su vida, y esa petición, que llevan, en el corazón, Señor, pueda ser, pueda ser contestada, de parte suya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, yo me acercaré a ti, mi alma te anhela, y tienes ser, para ver su gloria, y su poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está apegada a ti, porque tu fiesta, me ha sostenido, oh, tu fiesta, me ha sostenido, que sea tú eres, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, y mi hermano serás, Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás.